Mirá, la verdad que no sé, vamos a esperar hoy, mañana, en estos momentos, por cómo se da el torneo, perdón, el momento de la competencia, aquí día a día, salvo que sea algo muy determinante, muy grave. El caso de él, el caso de Velasco, el caso de Cimarra, el caso de Ángel, bueno, Fuente tuvo una molestia, estamos viendo hoy a ver qué... son toques que tienen los jugadores y bueno, obviamente, aquí día a día, viendo cómo evolucionan, ¿no? Esperemos que, aunque sea alguno de ellos, podamos contarlo y el resto lo podamos contar para el último partido.